Gracias a todos los que nos ven en el Facebook y en las redes sociales de YouTube. Vamos a empezar a hacer la primera jardinera aquí, para sembrar unas hortalizas. Vamos a hacer allí ya está la primera tabla. Son tablas curadas que no les entra el agua. Y vamos a empezar también a trasplantar todas estas flores, orquídeas, burgambilias, no sé cómo se llaman. Vamos a empezar a traer árboles. Pero primero ahí les vamos a mostrar cómo se hacen las jardineras y cómo fácilmente. Cinco clavos, un martillo y tierra, tierra de la buena, para que todo se dé bien. Estas jardineras van a tener allá atrás un arbolito o dos y al frente van a ser puras hortalizas. Para comer fresquecito y orgánico. Vamos a poner jardinera todo esto hasta acá arriba. Todo alrededor y unas acá colgantes también para las flores que son colgantes. Y todo esto pues todavía no está arreglado. Pero vamos a poner unas mesas para las... ¿Cómo le llaman? Los... No me sé los nombres de las plantas, solo la mujer es la que sabe. Para poner pura... Suculentas. Pero allá vamos a poner las mesas y todo. Vamos a empezar a traer. Y a techar todo. Pero les vamos a ir enseñando cómo... De todo este cochinero que hay. Cómo va a ir quedando el lugarcito. Ok. Vamos a hacer videos pequeñitos para que no... No les aburran. No les aburras. No les costum meses.